¡Muy buenas tardes! Gracias a todas y a todos por venir, por llenar este garito mucho más allá de lo que esperábamos. Empezando las gracias a la central, a la librería central, por colaborar con nosotros en este ciclo de debates del colectivo que hacemos, del que estamos celebrando hoy ya el cuarto debate, después de que hicimos debates anteriores sobre competitividad y bajada salarial, sobre banca pública, sobre vivienda, hoy estamos debatiendo sobre literatura, y el 26 del próximo mes estaremos también debatiendo sobre trabajo en Traficadores de Sueños. Bueno, gracias a la librería central por tenernos en espacio, esperamos volver con estos nuevos debates. Gracias también a la diario.es, que otra vez más nos da la cobertura del streaming, y gracias a Estefan Grueso, que está ahí con las cámaras. Gracias por supuesto a ACAL, que participa en el colectivo que hacemos y que edita los libros. Y gracias a los participantes a los que luego presentaré, pero que ya conocéis, David Becerra, Marta Rivera de la Cruz, Rafael Rey y José Ovejero. Yo esta mañana pensando en cómo introducir el debate, pensaba que íbamos a tener que justificar de alguna manera que hoy, en vez de estar hablando de banca, de vivienda, de deuda, de educación o de todos esos temas que parece que son los grandes temas, que íbamos a tener que justificar que estuviéramos aquí discutiendo de literatura, que parece que no toca hablar de literatura en un momento como este, que estemos discutiendo sobre la ficción o sobre la ficción y su relación con la política. Y aparte de que yo creo que este llenazo que tenemos hoy ya hace falta que no haya que añadir mucho más, que ya lo justifica, pero me daba cuenta esta mañana que llevamos todo el día entero debatiendo precisamente sobre los límites de la ficción y su uso político. No sé si habéis visto hoy en todas las programas de radio y televisión, tertulias, columnas, a cuenta de la broma que hicieron anoche en un programa televisivo, llevamos todo el día hablando precisamente de ficción y política, de los límites de la ficción y su uso político. Pero en todo caso, yo al margen de eso, yo no creo que tengamos necesidad de justificarnos. Yo sé que hay quien puede ver extraño, alguien me lo ha comentado, que puede ver extraño que abramos un debate sobre literatura, incluso que publiquemos un libro sobre literatura en una colección como esta, en la colección que hacemos, que es una colección que pretende ofrecer análisis y propuestas a temas que parece que no necesitan justificación, que basta nombrarlos para que todos estemos de acuerdo, que merecen un libro y un debate, como los que comentaba antes que ya hemos tratado en debates anteriores, competitividad, banca pública, vivienda, o los temas a los que ya hemos dedicado algún libro en la colección, que os recuerdo que son política económica, educación, euro, crisis ecológica, muerte digna, el poder de crear dinero, sociedad laica, memoria histórica, trabajo, cultura energética, vivienda, fronteras, deuda, banca, financiación de partidos, competitividad o universidad, que acaba de salir. Como digo, son todos esos temas que por sí mismo parece que no necesitan ninguna explicación y sí la necesitaría tal vez lo de literatura. Y ahí, como digo, hay quien puede ver extraño que entre todos esos temas de indudable actualidad y urgencia, que todos más o menos están relacionados con la crisis, aparezca la literatura. Pero desde el principio, en el colectivo que hacemos, nos planteamos que si queríamos elaborar una agenda propia, y de eso se trata también en este colectivo, y no ir a remolque de la agenda que establecen los grandes medios o que establece la clase política o los llamados expertos, debíamos incluir todo tipo de asuntos que nos interesen. Y entre esos asuntos está también la cultura, porque no solo queremos publicar libros y abrir debates sobre literatura, sino también sobre otros temas relacionados con la cultura que irán llegando, que aparecerán en los próximos meses. Dicho lo cual, yo reconozco que dentro del colectivo que hacemos, dentro de quienes estamos en el colectivo, yo particularmente tenía un interés especial en abrir este debate, que no consiste en otra cosa que reflexionar sobre el papel que las ficciones, no solo las ficciones literarias, juegan en nuestras vidas. Y lo que más me interesaba a mí como autor, pero también como lector, es decir, como ciudadano que consumo ficciones, me interesaba la posibilidad de intervenir desde la literatura. Si es posible, que es algo de lo que vamos a hablar hoy, si es posible construir un discurso disidente en este momento. El punto de partida del debate es el libro ¿Qué hacemos con la literatura? Que veis aquí. Es este libro, como digo, que forma parte de la colección. ¿Qué hacemos con la literatura? Que está coordinado por David Becerra y en el que participan también Raquel Arias, Julio Rodríguez Puértolas y Marta Sán. El libro es una propuesta que, como digo, puede parecer extraña en una colección que habla de propuestas concretas, de propuestas que podrían aparecer en un programa electoral, que tienen que ver con medidas de política, digamos, más institucional. Este es un libro que hace una propuesta también, hace una propuesta de cómo escribir, de cómo leer. Por supuesto no es una propuesta programática, no trae una serie de puntos de cómo hay que escribir una novela, ni mucho menos, pero sí es una propuesta y es una propuesta además radical. Voy a leer el texto de Contra, que yo creo que resume muy bien en qué consiste este libro y que resume un poco también el punto de arranque de este debate. La pregunta podría ser, ¿para qué sirve la literatura? Aunque quizás sería mejor, ¿a quién sirve la literatura? Frente a la concepción idealista de una literatura autónoma y al margen de las relaciones históricas, los autores afirman que no existe una escritura inocente, que toda literatura, incluso la más evasiva, quizás esta más que ninguna, contiene ideología. Para ello analizan el lugar de la literatura en el capitalismo. ¿De qué manera puede servir para enmascarar la realidad, para velar las relaciones de dominación? Y desde ahí dar la vuelta al argumento y pensar en una escritura que en vez de ocultar, sirva para desvelar esas relaciones y transformarlas. Una apuesta por la lectura crítica, consciente y disidente, frente al lector convertido en cliente por el mercado literario. Como digo, es una propuesta de debate, de análisis, de reflexión, de repensar la escritura, de repensar la lectura. O sea, quienes estamos hoy en la mesa, yo creo que todos tenemos ya alguna experiencia en este tipo de debates, que todos hemos participado alguna vez en mesas redondas que se llamaban literatura y política, o literatura y compromiso, o literatura en crisis, títulos similares. Y yo la experiencia que tengo, no sé vosotros, pero la experiencia que tengo es que en estas mesas suelen desaprovecharse, que gastamos mucho tiempo en cuestiones previas, en definiciones para acotar el debate, en discusiones terminológicas de qué entendemos por política, qué entendemos por literatura, qué entendemos por ideología. Yo para evitarlo, hoy no vamos a tener intervenciones previas de cada uno, esto no es una mesa redonda, queremos que sea un debate, y que sea un debate lo más vivo posible, en el que luego además podáis intervenir también vosotros. Y por eso voy a ir lanzando algunas preguntas, para que todos puedan intervenir y además en cada momento podréis contestar a lo que digan otros, o sea, podréis replicar también. Lo ideal es que podamos hablar entre nosotros. Y en la última parte, pues abriremos también un turno de coloquio para quien quiera participar. Os presento brevemente a los participantes, aunque yo sé que los conocéis de sobra. Marta, Marta Rivera de la Cruz, es escritora y periodista, es autora de novelas, de cuentos, de ensayos, de libros de viaje, de literatura infantil también tienes algo, ¿verdad? Su último título es la novela La boda de Kate, y ha ganado varios premios, fue finalista del planeta, y es también conocida por participar en tertulias radiofónicas y televisivas, donde destaca como polemista, como una polemista brillante, yo creo. José Ovejero, a mi izquierda, es escritor, ha publicado novelas, cuentos, poesía, ensayos, libros de viaje, ha ganado varios premios, y su última novela es La invención del amor, que fue el premio Alfaguara 2013. Rafa, Rafael Rey, es escritor, es autor de varias novelas, es colaborador en varios medios, últimamente también en eldiario.es. Y para lo que aquí nos interesa es también crítico literario, es un afilado crítico, como sabe cualquiera que lo haya leído en su blog, o en los suplementos periodísticos por los que ha ido pasando, y su última aventura fue el diario Kafka, que muchos echamos de menos, esperamos que vuelva. Es también profesor, y ahora también es librero, en una librería, la librería fue en Fría, en Cercedilla, que merece una visita si no la conocéis. Y David, David Becerra, yo no sé si le parece bien que lo presente como teórico y crítico literario marxista, no sé si es una forma de desnudarte delante de tus compañeros de mesa y de colocarte... Bueno, yo lo digo sobre todo porque es director de la revista de crítica literaria marxista, entre otras cosas, ha publicado recientemente un libro que está muy relacionado con este debate también, que se llama La novela de la no ideología, que es precisamente una mirada a la novela de los últimos 30 años, la novela de la democracia y el lugar de la política en esa novela. Además, ha editado recientemente la novela La mina, de Armando López Salina, y es coordinador, como digo, de este ¿Qué hacemos con la literatura? Yo para organizar el debate, para que tengamos un hilo que seguir, voy a tomar el título del libro, el título completo, porque los libros de la colección que hacemos, todos se llaman ¿Qué hacemos con algo? ¿Qué hacemos contra algo? Este se llama ¿Qué hacemos con la literatura? pero luego tienen en la cubierta un título más largo, un título extenso que resume un poco la idea del libro. Entonces, yo voy a coger el título completo de ¿Qué hacemos con la literatura? que yo creo que nos permite arrancar, que nos permite salir de ahí. El título completo es ¿Qué hacemos para construir un discurso disidente y transformador con aquello que hoy sirve para enmascarar la realidad y transmitir ideología? La literatura. El enunciado, como digo, sirve como para, sin yo preguntar nada más, podríamos estar aquí discutiendo toda la tarde, podríamos estar con él. Pero yo quiero empezar por la segunda parte del título. Esa primera parte es la de construir un discurso disidente y transformador, que lo dejaremos para después. Y empezar con esa segunda parte, cuando habla de que la literatura es aquello que hoy sirve para enmascarar la realidad y transmitir ideología. Y yo pregunto, ¿Qué pensáis de esta definición? No sé si alguno quiere empezar o lanzo yo directamente. Rafa, si quieres arrancar tú. ¿Qué pensáis de esta definición de la literatura como algo que sirve para enmascarar la realidad y transmitir ideología? A ver, yo pienso que, perdón, no entiendo muy bien el hoy. Nunca ha servido para otra cosa. Creo que hoy sirve para enmascarar. Claro, siempre ha servido para lo mismo. No creo que la ideología sea infectocontagiosa. Tampoco estoy muy convencido de que la ideología se transmita. Yo creo que la ideología, Althusser, en el libro se cita que la ideología nunca se dice ideológica. Pero a mí me gusta más la forma en que lo dice Althusser en otro sitio. Dice que la ideología no tiene exterior. La literatura no transmite ideología, lo que pasa es que escribe desde alguna ideología. Que no se ve a sí misma desde fuera, obviamente. La ideología no tiene exterior. Es como las gafas. Ves a través de ellas. Si están sucias, tú no te das cuenta. Te lo tienen que decir los demás. Oye, que lleva las gafas muy sucias. Porque tú ves a través de ellas. Y entonces, el que la literatura transmite ideología es inevitable. Yo creo que no es ni bueno ni malo. Es como el bikini, depende de la intención con la que una se lo ponga. Lo que pasa es que la literatura dominante transmite la ideología de la clase dominante. Ese es el principal problema. Para mí el problema de la literatura, ya por soltar algo, es que yo creo que sí, que toda la literatura escribe desde una ideología, a lo mejor sin ser consciente de ello. A mí las novelas de, no sé, de Julián Navarro me parecen tan ideológicas como las de Armando López Salinas. Me parece que es de distinta ideología, ¿no? Y la literatura, bueno, yo pienso que toda escritura es de propiedad. Y que se trata de apropiarse. Yo creo que la escritura empezó para decir, esta tierra es mía, esta es tuya. Así fue como, por eso empezamos a escribir, si no, para señalar la propiedad. Y en la literatura, en la ficción literaria, se trata de apropiarnos o de construir, más que de transmitir ideología, de construir el imaginario colectivo, en mi opinión. Sabemos más de la clase obrera inglesa, hacia 1800, por Dickens que por Engels. Por lo menos el imaginario colectivo de cómo era la vida en una fábrica inglesa es de Dickens, no es de Engels. Esa es nuestra función y eso es lo que tenemos que hacer. El capitalismo lo vio clarísimo. Yo entiendo muy bien y comparto mucho la tesis de Benedict Anderson, de que este empezó como un print capitalism. La antigua nobleza tenía relaciones de sangre, reales, se casaban entre ellos, tenían relaciones materiales. Las relaciones entre los empresarios son imaginarias. Cuando empieza la revolución burguesa, no se casan entre ellos, necesariamente. Ahora ya sí. Sino que lo que tienen que primero es dar forma a ese imaginario colectivo, contarse a sí mismos, creérselo. Para eso sirvió la literatura. El problema es que la lucha de clases literarias, como la otra, la estamos perdiendo. O sea, el imaginario colectivo sobre el franquismo no es la mina, por desgracia. Es más bien Martín Santos o Cela. Es decir, y esa yo creo que es la batalla que tenemos que dar. No transmitir otra ideología, cada uno escribimos desde una ideología. Bueno, tampoco es que haya tantas para elegir, no es un supermercado, ¿no? Bueno, sino intentar conquistar un imaginario y hacer una, apropiarnos del imaginario colectivo para crear un alternativo. O, no, alternativo no, insurrecto, que discuta el imaginario dominante. No sé, Marta, si tú te planteas tu escritura en estos términos y si ves esa presencia que dice Rafa de la ideología en la literatura. Bueno, yo mi literatura no me la planteo en esos términos, pero sobre todo yo parto de otra base. A ver, el impacto de los libros, por desgracia, es tan pequeño, el impacto de cada obra es tan pequeño que ese efecto proselitista está anulado. O sea, desde un momento, aunque ahora mismo un libro lo van a leer con muchísima suerte 4.000 personas, y a lo mejor estoy apuntando muy alto, yo no sé de qué forma se puede hacer promoción de una ideología. Ahora mismo la forma de promocionar las ideologías y de entrar en el discurso colectivo es a través de los medios de comunicación, pero me temo que a través de la literatura lo veo muy complicado. Es que no es la época de Dickens. Es que efectivamente cuando Dickens publicaba un libro lo leían en una semana 15.000 personas. Pero es que ahora mismo tiene suerte aquel cuyo libro leen 15.000 personas en un año entero. Entonces, ¿cómo se transmiten ideas a través de la literatura cuando el impacto de cada libro es tan reducido? Si habláramos de grandes... Acercaos al micro, sí. Es decir, hablamos de una cuestión de cantidad, si habláramos de grandes ventas o de otras ficciones, como el cine o la televisión, ¿verías esa presencia de la ideología? Pues a veces sí, a veces no. A ver, Marta, yo cuando me recibo al imaginario colectivo es también cómo divorciarse, qué es el matrimonio. Todo eso es lo que enseñan las novelas. La novela burguesa se llama novela de costumbres. La novela popular de hoy en día es una novela de costumbres. Cómo ser una mujer soltera de 35 años. Esto la gente lo aprende más de Bridget Jones, aunque no lo haya leído, porque no hace falta leer un libro para que te influencie. Yo no he leído El Capital. No es necesario haberlo leído. Bueno, entero, me refiero. Al Tucher tampoco lo había leído entero, según dijo él mismo. Y hay libros Freud. Mucha gente no ha leído a Freud, pero evidentemente la culpa de todo la tienen el cunilingüe y el psicoanálisis. Como decían los sopranos. Y, o sea, que, vamos, que sí, por llegar tú un poco a la contraria. Bueno, José, yo creo que tú te... Yo sé que tú eres un autor muy consciente. Te he leído en entrevistas de ese lugar de la literatura frente a la realidad y la política. No sé si tú te haces este tipo de preguntas de a quién sirve tu literatura. Si me las hago, soy consciente de lo que dice Marta, de que le sirve a muy poca gente. Pero, en realidad, la cuestión no es a quién le sirve lo que yo escribo, sino a quién le sirve lo que estamos escribiendo los escritores. Es decir, no desde un individuo, sino de eso que podemos llamar el colectivo de escritores. En la época de Dickens, él podía vender todos esos ejemplares, pero había, digamos, pocos autores que realmente llegaban al gran público. No eran tantos. Hoy en día somos miles y miles de autores los que estamos ahí. La cuestión es, que supongo que es algo de lo que vamos a hablar después, que, independientemente de mis intenciones, la ideología tiene otras formas de transmisión. Yo puedo querer hablar sobre la lucha de clases, pero probablemente lo voy a hacer desde un editorial que pertenece a un grupo de comunicación, que pertenece a un consorcio empresarial, que defiende toda una serie de cosas que yo no defendería. Y es ahí donde nos movemos y donde está una parte de las contradicciones del escritor. ¿Cómo hacer lo que queremos hacer, en el fondo? A menudo, sencillamente, no podemos, porque, como decía también Rafael, no estamos ahí afuera y nuestra ideología no es algo que está afuera, sino que está dentro, y nosotros estamos dentro de ese mismo sistema y somos cómplices del sistema, los escritores, como todos ustedes, en distinta medida. Por pasarle la palabra a David, que es el coordinador del libro, como decía, por introducir un elemento más antes de que opines, él en el libro, el resto de autores del libro, viene a decir que no existe una literatura inocente, que todas las formas de discurso contienen siempre ideología, incluso un poema de amor, decís en el libro. Y ponéis como ejemplo, además, un poema de un soneto de Garcilaso, un soneto, aparentemente, como dices en el libro, un inofensivo soneto amoroso, del que, sin embargo, hacéis una lectura en clave ideológica, del que sacáis todas las interpretaciones posibles. Bien, en primer lugar, buenas tardes y muchas gracias a todos por venir, y sobre todo también a vosotros por haberos prestado a venir a un debate como este. Recogiendo cosas que estamos planteando, en primer lugar, la segunda parte del título, evidentemente, si lo leemos como está escrito en el título, La literatura es aquello que hoy sirve para enmascarar la realidad y transmitir ideología, pues, leído así, fuera de contexto, puede incluso sonar, puede parecer una afirmación muy bruta, ¿no? Y que creo que como título sirve muy bien, no sé si tanto como consigna, pero creo que invita a que lo leamos. Digo que es una afirmación muy bruta, porque, en primer lugar, podríamos pensar que, bueno, que se nos ha ido de las manos esto de tratar de hacer una crítica literaria materialista, ¿no? Pero, y que, por lo tanto, habría que exigir a los cuatro autores del libro que nos pusiéramos, nos reuniéramos de nuevo, y que tratemos de pulir una afirmación, o de matizar una afirmación tan bruta como esta. Pero ya advierto que el tono del libro es más o menos así a lo largo de sus páginas por una cuestión voluntaria. Creo que cuando nos reunimos, porque no sé si lo has dicho, Isaac, al principio, pero estos libros tienen una forma peculiar de escribirse, no somos los cuatro autores que cada uno escribe un párrafo, un capítulo, una parte, y después lo pegamos y le tratamos de dar unidad. No, el libro se produce, porque creo que la palabra acertada es producción, ¿no? El libro se produce después de varias reuniones, nos hemos reunido varias veces, tanto físicamente como virtualmente, los cuatro autores, y a partir de ahí, de los debates que han ido surgiendo, se ha escrito el libro, ¿no? Entonces, una cosa que teníamos muy clara al principio es que este libro no se nos podía ir de las manos desde el punto de vista teórico, porque los libros de esta colección son 60 páginas, y si empezábamos a matizar todas las cuestiones, al final terminaríamos escribiendo un sesudo libro de teoría de la literatura, que seguro que sería muy interesante, pero que no sería adecuado para esta colección. Por lo tanto, creíamos que este tono, aunque fuera arriesgado, era el apropiado, y lo que buscábamos incluso era llevar nuestros argumentos hasta el extremo, e incluso diría hasta la exageración, porque creíamos que exagerando nuestros propios argumentos lograríamos ese propósito que nosotros teníamos, que era cuestionar la noción dominante de literatura hoy. Creíamos que llevando hasta la exageración nuestros argumentos, podíamos lograr un poco hacer tambalear los pilares sobre los que se construye la noción dominante de literatura hoy. Lo que buscábamos, por lo tanto, era problematizar la propia noción de literatura. Y cuando digo problematizar, quiero decir que lo que buscábamos era si el discurso literario dominante nos dice que la literatura es un discurso que mantiene cierta autonomía o mucha autonomía con la realidad, si el discurso dominante nos dice que la literatura es un discurso puro, capaz de trascender el momento histórico en que se ha escrito, si la noción dominante de literatura nos dice que la literatura es un discurso inocente, que no participa en los conflictos o en las tensiones ideológicas de su época, nosotros buscábamos presentar o de problematizar esa noción diciendo que no, que la literatura sí participa en las contradicciones ideológicas es que la literatura es en sí misma una producción ideológica y que, por lo tanto, la literatura no está en las nubes, sino, al contrario, está muy cerca del poder. La literatura, al final, es un operador de... Quizá a ti no te gustaba el término transmisión, ¿no? A lo mejor un operador de la reproducción o de la legitimación ideológica, ¿no? Entonces, eso es lo que buscábamos, problematizar esa noción. Vuelvo a la pregunta. O sea, yo sé que llevándola hasta el extremo, pero hasta en un poema de amor aparentemente defensivo hay esa transmisión o esa reproducción ideológica. Nosotros poníamos el ejemplo de un soneto de Garcilaso, es el soneto posiblemente más famoso que cuenta... Ponéis también el ejemplo de las canciones de Sabina, ¿no? Exacto, sí, sí. Vamos cambiando de registro. Pero el poema de Garcilaso es este que cuenta que un sujeto... quizá lo leemos, ¿no? ¿El soneto? Porque es que digo, lo estoy parafraseando y casi es mejor que no. ¿Alguien se anima a leer el soneto? ¿O? Bueno, dice el soneto de Garcilaso, es el soneto octavo, y dice... De aquella vista pura y excelente salen espíritus vivos y encendidos y siendo por mis ojos recibidos me pasan hasta donde el mal se siente. Entranse en el camino fácilmente por dolos míos de tal calor movidos salen fuera de mí como perdidos llamados de aquel bien que está presente. Ausente en la memoria, imagino mis espíritus pensando que la vían se mueven y encienden sin medida. Mas no hallando fácil el camino que los suyos entrando derretían revientan por salir do no hay salida. Esto que efectivamente es un hermoso poema de amor realmente nos está hablando del nacimiento de un sujeto que... Y esto lo explica muy bien Juan Carlos Rodríguez en su libro Teoría de Historia de la Producción Ideológica nos habla del nacimiento de un sujeto que ahora si tiene valor no es por lo que lleva en la sangre tú decías que los nobles necesitan para reproducir su propio estado el relacionarse entre sí, ¿no? Un noble se tiene que casar con un noble por la fuerza aquí nos está hablando de un amor distinto donde el que tiene alma el que tiene un alma privilegiada el alma sustituye a la sangre es aquel sujeto que tiene valor por lo tanto lo que nos está hablando Garcilaso en un aparentemente inocente y hermoso poema de amor no es simplemente que se ha enamorado sino que él tiene valor porque tiene alma y por lo tanto tiene valor por sí mismo no tiene valor porque lo haya heredado porque tenga sangre azul etcétera es un poco una explicación un poco simplista de un poema tan interesante como este de Garcilaso pero bueno creo que nos puede servir para ver Bueno, no sé si los demás estáis de acuerdo aunque hasta un poema de amor y quien dice un poema de amor dice cualquier género literario ajeno a contenidos aparentemente ajeno a contenidos políticos ¿se puede encontrar también esa presencia ideológica? Vale, sí pero es que lo que me parece un poco cándido es pensar que el amor no es ideológico pensar que los campesinos del siglo XV se querían igual que los protagonistas de la novela de Marías todos nuestros sentimientos también son tienen una base material y son ideológicos o sea que no es algo propio de la literatura no es un problema de la literatura la literatura construye una visión del mundo o la refleja y es el mundo el que está impregnado de ideología de lucha de clases de lucha por el poder y que es el matrimonio o el noviazgo o el amor más que lucha por el poder o sea no es un problema de la literatura sino de la realidad creo yo que eso va de suyo Ya, lo que pasa es que yo no digo que no se pueda hacer una lectura en clave económica del poema de Garcilaso mi pregunta es si Garcilaso estaba pensando en clave económica cuando escribió el poema yo diría que no entonces claro a mí me decía un profesor que tenía literatura en COU que era buenísimo decía en todos los libros puedes encontrar lo que quieras buscar de verdad y es cierto o sea a lo mejor quizás sería un ejercicio divertido coger el capital e intentar ver una historia de amor dentro del capital incluso más que ver una historia de economía o una historia de propiedad dentro de un soneto de Garcilaso yo creo que hay muchas cosas que se han escrito desde la ideología hay muchas cosas que se han escrito teniendo la ideología presente o sea yo creo que cuando Vete escribe el Werther no quiere hacer un canto en el nacionalismo alemán lo que pasa es que él está rodeado de ese sentimiento y eso acaba saliendo en el Werther ahora lo que quería escribir era una historia de amor la ideología no es optativa efectivamente pero no te bueno las de sol no pero lo que quiero decir es hasta qué punto es una voluntad del autor introducir ese elemento o si a veces simplemente ese elemento acaba saliendo en la novela porque estás rodeado de él en la novela o en la lectura porque yo creo que el libro se estructura en una parte del libro se estructura en dos preguntas una cómo podemos leer y cómo escribimos entonces yo creo que es posible que Garcilaso no escribe así ahí estoy de acuerdo contigo a lo mejor Garcilaso estaba pensando más desde luego sin ninguna duda en las teorías neoplatónicas del amor en las teorías médicas del amor de la época que era una especie de infección sanguínea realmente y en en los emblemas y este tipo de cosas en el cual el arco de las cejas es un arco y la mirada es una flecha y entonces a través de ese flechazo pasan los corpúsculos y ese tipo de cosas era lo que llenaba la imaginación de la gente en esa época probablemente pero yo lo puedo leer así y sigar y muy breve y yo estoy convencido de que hay gente y por poner un ejemplo chusco hay gente que está escribiendo la gran novela para crear una conciencia revolucionaria y y la verdad es que se puede leer como una cosa reaccionaria y más bien patatera la voluntad del autor no es importante o no es todo y la voluntad del lector tampoco es todo pero no quiero muy brevemente para matizar esto yo creo que para evidentemente Garcelaso no estaba pensando en economía cuando escribe el poema de amor tampoco diría yo que la interpretación en estos términos que yo he hecho del poema sea economista no sé podemos llamarla materialista pero evidentemente Garcelaso no estaba pensando en nada de eso y ahí creo que es clave que introduzamos un concepto teórico que es el del inconsciente ideológico el autor nunca es consciente de aquello que escribe es su propio inconsciente el que el que produce ese discurso claro ¿no? sí y por lo tanto yo creo que el escritor no está para producir ideas las ideas las produce su propio inconsciente y él puede por medio de un trabajo de autoconciencia de ser consciente de lo que escribe o lo que no lo cual eso sí podía entonces y termino pero yo creo que es importante matizar esto hemos introducido en el debate el término del concepto el inconsciente ideológico y claro que no se trata de una cuestión voluntaria y después no creo que en el texto esté todo lo que queramos que encontrar creo que eso es una no sé ¿quieres aportar a este debate o pasamos al siguiente? pasa el micrófono claro el problema es si lo que hace el autor es únicamente inconsciente la pregunta del libro sobra ¿qué hacemos? no podemos hacer nada porque si lo hace el inconsciente da igual mis intenciones va a salir lo que sale yo creo que hay una parte de ideología inconsciente del escritor pues porque vivimos en un determinado mundo con una determinada comprensión del mundo no podemos tener la misma ideología que teníamos en el siglo XV que había en el siglo XV porque sabemos otras cosas del mundo o creemos saber otras cosas del mundo lo mismo sobre el amor sobre el poder etcétera etcétera pero también puede haber ese deseo consciente de escribir un libro desde una determinada interpretación del mundo porque dentro de esa ideología global que hace que entendamos el amor más o menos de la misma manera hay toda una serie de variaciones que pueden ayudar o no a sustentar eso que podemos llamar que es muy vago pero que podemos llamar la ideología dominante entonces creo que el autor sí puede posicionarse sí puede reflexionar sobre lo que está haciendo aunque a menudo no sea consciente de ello y además con otro problema más y es que luego está el lector y el lector a menudo no entiende lo que uno ha querido decir sino que entiende otra cosa y carga el libro de su propia ideología con lo cual al final es verdad que lo que podemos hacer es muy limitado porque jugamos con un montón de asuntos que se escapan completamente a nuestro control y sin embargo yo cuando escribo sí intento ser consciente de cuál es mi ideología incluso si pienso en la invención del amor hablando del amor cuál es la que supongo en muchos de mis lectores y me pongo a jugar con ello porque me parece que sí que es un tema sobre el que puedes reflexionar siendo consciente de dónde estás de en qué mundo vives y de quién eres de a qué clase perteneces de cómo te ha ido en la vida etcétera bueno me lo has puesto fácil para pasar a otro tema luego podemos volver sobre esto si queréis porque esto daría para un debate por sí mismo pero has hablado de tener conciencia de la clase a la que perteneces y Rafa antes habló de la lucha de clases literaria en el libro además David habla también de que la literatura provoca el desclasamiento de los lectores no sé si también de los autores entonces yo os preguntaría directamente si vosotros como escritores como ciudadanos por supuesto pero como escritores tenéis conciencia de clase o más en concreto a qué clase queréis pertenecer vosotros como escritores como escritores como individuos bueno pues yo como muchos vengo de una clase obrera que también como muchos de mi edad dieron el salto más bien lo dieron sus familias hacia la clase media eso es bueno tú citabas en uno de los correos un artículo en el que se menciona que los obreros que dieron el salto a la clase media ahora están volviendo otra vez a la clase obrera y los escritores que dimos ese salto probablemente también porque como cada vez vendemos menos volvemos a a reclasarnos si se puede si se puede decir eso entonces sí soy consciente de ello soy consciente de ello en mi vida ¿crees entonces que estabais los escritores o que estábamos los escritores desclasados? cuando hablabas de que nos hemos reclasado ¿estábamos desclasados realmente? bueno estábamos entrando también en otra clase entre otras cosas porque el escritor se profesionaliza empieza a pertenecer a veces por los beneficios que le produce la obra a una clase a la que antes no pertenecía el desplome del mercado lo que significa es que como tendencia hay excepciones muchas pero la tendencia es que cada uno vuelva hacia su clase aquel que no tenía dinero que viene de clase obrera baja etcétera tiene que buscarse un trabajo y el que es hijo de un director de un periódico de un actor famoso etcétera etcétera pues aunque escriba probablemente no volverá a la clase obrera ni bajará a la clase media etcétera entonces la crisis nos afecta como está afectando a todo el mundo tú Marta piensas en términos de conciencia de clase crees que influye en algo en tu escritura bueno vamos a ver ¿en qué te influye en la escritura? pues no es lo mismo escribir sin saber cómo vas a apagar la luz el mes que viene como he hecho yo a poder escribir sabiendo que la luz y el alquiler los tienes pagados se escribe de otra manera otra cosa es que tú tu propósito sea el mismo tu honestidad de escribirse la misma pero yo he pasado por las dos fases y me quedo con la que tengo ahora soy una persona de clase media vengo de una familia de clase media pero tuve mi paso por la clase obrera y es mucho más duro y mucho más difícil y estoy con con Ovejero ¿y crees que crees que escribes igual cuando eras una escritora de clase obrera ahora que eres una escritora de clase media? lo que pasa es que mi circunstancia era mucho menos apetecible entonces que ahora pero además hablo por eso por algo tan vulgar como que sea el día de 28 y sepas que el 1 te llega el alquiler y no te hayan pagado un artículo de un periódico y tengas que pensar como no me lo paguen a ver que le digo al casero entonces yo esa fase ahora pues no paso por ella y la verdad es mucho más cómodo ahora estoy totalmente contigo el trabajo nuestro se ha precarizado de una forma que es incluso superior al de otros sectores de la sociedad o sea yo cobré ayer un artículo en un medio de comunicación tres veces menos de lo que había cobrado por ese mismo artículo hace cinco años y eso es solamente un ejemplo pero hay 200.000 así que estoy de acuerdo que aunque estamos dando pasos hacia atrás tendremos que adaptarnos otra vez a otra clase José se refería antes a un artículo que os recomiendo que busquéis y leáis porque es realmente muy interesante es un artículo de Peyo Riaño en elconfidencial.com que se titula La muerte del escritor de clase media que habla de cómo la crisis editorial se ha llevado también por delante a la clase media de escritores y si vas a intervenir si no le iba a pasar a... Si no quería es que se me había olvidado una cosa que me parece importante porque si no es demasiado simplista lo que he dicho y la clase a la que perteneces no tiene que ver únicamente con cuánto dinero tienes porque no, no solo tiene que ver con la educación que has tenido con tu experiencia durante la infancia con el tipo de familia etcétera etcétera porque también hay que pensar que durante el siglo XIX había muchos escritores burgueses que probablemente no habrían necesitado pasar penurias que preferían pasar penurias preferían bueno pues estar en su casa sin calefacción que además no era lo mismo que hoy pasar hambre etcétera etcétera porque querían escribir y no parece que eso sea tan perjudicial para la literatura yo no creo que pasarlo mal sea ni bueno ni malo para escribir yo soy de extracción yo soy de extracción burguesa netamente burguesa mi padre era ingeniero de caminos en aquellos años era algo muy burgués pero he hecho grandes progresos y es decir yo sí soy un auténtico desclasado hacia abajo y bueno yo paso frío porque vivo en la sierra yo no tengo yo no pongo la calefacción porque no tengo dinero y en la sierra joder sí que se pasa mucho frío en Cercedilla pero pero en mi caso digamos que el desclasamiento ha sido no voy a decir que voluntario pero sí no tenía especial interés en seguir perteneciendo a esa clase social y me y me encuentro muy razonablemente a gusto viviendo de otra forma y bueno eso probablemente haya afectado a mi escritura claro y a lo mejor escribo peor pero no no lo sé como no hay opción B en la siguiente vida probaré a ser muy rico y a ver qué escribo David en el libro habláis del desclasamiento de los lectores no sé si también del desclasamiento de los autores lo primero sobre el desclasamiento de los autores me gustaría subrayar una parte de tu pregunta que creo que es muy sintomática o muy significativa has dicho que a qué clase social creéis que pertenecéis es decir como si la clase social fuera una cuestión subjetiva pero digo que es muy significativo porque y esto lo sabe muy bien Rafael Rech que es altuseriano en la intimidad que a ratos ¿verdad? una cosa es el origen de clase y otra es la posición objetiva de clase que decía Althusser y evidentemente uno puede ser de extracción obrera y escribir literatura burguesa que es lo que suele pasar porque tenemos el inconsciente la ideología burguesa en el inconsciente y uno puede ser un burgués que se desclase hacia abajo como lo que pretende el es exacto es decir que eso es entonces creo que es importante esta cuestión pero por lo que decíais de escritores de clase media que ahora se han vuelto como escritores proletarios porque la crisis les maltrata yo estoy con José que la clase social no está solamente determinada por el salario que uno recibe pero es que creo que eso sería engañoso porque la clase no es una cuestión salarial no es una cuestión de ricos y pobres sino de qué posición ocupas en la estructura de explotación entonces una clase social es el que es explotado y otra es el que es explotador por lo tanto la cuestión salarial uno puede ser explotado y estar cobrando miles de euros o millones de euros por lo tanto no sé esto sí que me gustaría que lo contempláramos ¿no? ¿por qué asumimos que hemos dejado de ser clase media por el mero hecho o mejor porque antes nos creíamos clase media ¿no? cuando la clase media es simplemente una categoría que se ha inventado la sociología norteamericana precisamente para ocultar que la sociedad se divide en otros términos no sé si podemos discutir esto o te respondo a lo que me preguntabas en segundo término si queréis participar en la discusión si no avanzamos en el no porque me preguntaba sobre el desglasamiento de los lectores y primero quería ver esta cuestión es decir cuánto se ganaba antes de la crisis y cuánto se gana ahora quizás es una cosa que es importante que sepamos para poner el debate en su lugar no sé cuánto vendíais antes y cuánto vendéis ahora quizás esa sería o es una pregunta no es una pregunta correcta no es una pregunta correcta en el sentido de que yo creo que al menos bueno que me corrijan mis compañeros yo al menos mis magros ingresos la parte mayor de mis ingresos no viene de la ficción narrativa sino que viene de todo lo que te permite ganar el hecho de publicar una novela que son artículos en los periódicos colaboraciones en conferencias clases en una universidad de verano de ahí vienen los ingresos ahí si está clarísimo que el descenso es del orden que está diciendo Marta si no es una tercera parte es la mitad seguro pero probablemente esté más cerca de la tercera parte y aparte de que no ya es lo que te paguen sino que es que hay mucho menos porque gran parte de ese dinero es dinero público que absolutamente se ha apartado totalmente de la cultura con lo cual no no hay posibilidad en cuanto a las novelas en las novelas lo cierto es que no se venden menos libros según los datos que yo conozco lo que pasa es que cada vez se venden se venden más de menos títulos es decir ha habido una especie de sociedad dual es un mercado literario español actual es una especie de país latinoamericano bananero en el que hay nada más que diez autores que venden y los demás somos todos lumpen proletariado realmente así es como yo lo veo de todas maneras yo no creo que lo de la clase media sea sencillamente un invento de la sociología americana y de algo que no existe yo creo que si hay algo que se puede llamar clase media y si lo intento definir en tus términos de explotación yo diría que es aquella que es a la vez explotada y explotadora y me parece que esa clase existe y ha existido siempre desde la sociedad burguesa perdonad que no asuma el término explotadora desde el momento en que mi trabajo no genera plusvalía o sea yo escribo y no no yo quiero decir yo no necesito explotar a nadie para no yo tampoco fíjate yo estoy bastante contenta con el papel que hace cada uno yo sé que yo escribo un libro y me llevo el 10% de cada ejemplar mucha gente cree que el 90% es exagerado pero se lo reparte mucha gente y me parece bien entonces y en sentirme explotada pues hombre yo me he sentido mal pagada muchas veces pero porque todos creemos que valemos más de lo que valemos muchas veces en realidad pero explotada no me he sentido y creo que no he explotado a nadie en mi vida ni he tenido ocasión o sea ni se me ocurre que ocasión podría tener un escritor para explotar a alguien hombre a lo mejor si yo me siento explotador en el sentido de que me beneficio del trabajo barato de mucha gente gracias a mi nivel adquisitivo puedo tener toda una serie de productos que está produciendo gente explotada y en ese sentido soy cómplice de un sistema de explotación que puede que esa complicidad no sea culpable en el sentido de que no hay manera de sentirse de ella de salirse de ella perdón pero si soy consciente de estar dentro de ese sistema si nos importa como este tema seguramente reaparecerá después en el coloquio porque hemos dejado ahí varias ideas si os parece avanzamos a lo que iba a ser la segunda parte del debate que se nos come el tiempo para que tengamos luego un rato de discusión dijimos que la segunda parte del debate sería la primera parte del enunciado de portada del libro de que que hacemos para construir un discurso disidente y transformador si hay realmente una posibilidad si hay una necesidad de construir un discurso disidente y yo os plantearía en el momento actual que estamos viendo de repolitización ciudadana donde no podemos discutir si mayor o menor pero hay una repolitización de la ciudadanía reideologización también de la gente reclasamiento también en algunos casos estamos viendo a la gente que quiere intervenir que quiere hablar de política que quiere participar que surgen todo tipo de iniciativas de colectivos la pregunta es ¿dónde está la literatura en ese momento de repolitización ciudadana? si está si no está ni se le espera si no debería estar tampoco claro tiene que estar quiero decir a mí en el arte en general no me gusta aceptar imposiciones quiero decir bueno pues al final un artista hace lo que puede no puede impostarse absolutamente y hará aquello que realmente encaja con su manera de vivir que se yo yo me alegro de que nadie le haya exigido a Kafka que escriba literatura comprometida me acuerdo de aquel presidente checo que decía que se empezaba por Kafka y se terminaba en la contrarrevolución bueno pues a lo mejor pero de todas maneras me alegro de que existiese Kafka ¿qué podemos hacer? ¿es posible una literatura comprometida? literatura comprometida claro tampoco quiero jugar demasiado con los términos pero comprometida ¿con qué? hablábamos de literatura disidente sí literatura disidente pues escribir literatura disidente a mí me parece muy complejo porque vivimos en un sistema de mercado que es capaz de fagocitar cualquier disidencia si en el siglo XIX alguien escribía un libro verdaderamente disidente lo metía en la cárcel si hoy escribes un libro que puede parecer disidente te ponen una faja que dice libro transgresor y se vende muy bien la disidencia vende de maravilla y yo hay un montón de libros y estoy de acuerdo con Rafa que se pretenden revolucionarios y que me parecen absolutamente reaccionarios pero y además eso estamos publicando muchos de nosotros en grandes empresas ¿cómo podemos escribir esa literatura disidente? a mí me parece que las únicas disidencias posibles son la complejidad porque es lo que peor asume el mercado escribir libros complejos es decir que no satisfagan las ideas simples de los lectores y escribir libros que vayan contra el lector es decir contra aquello que el lector está esperando para tranquilizarle en su fe en su ideología sea de izquierdas o de derechas es una literatura que pone en tela de juicio continuamente lo que piensa el lector a mí me parece que es la única disidencia posible yo diría por centrar un poco el tema ya que no vamos a distraernos en terminología pero cuando hablamos de literatura disidente en el libro mismo se habla de otras formas de disidencia desde el lenguaje desde decisiones estéticas que tienen consecuencias éticas también por abrir un poco el campo que no estamos hablando solo de una literatura programática que se plantee denunciar el sistema financiero estamos hablando de un sentido de disidencia bueno yo creo que la literatura es muy diagonal bueno yo primero como decía Alfonso Sastre hay que llamar la atención sobre la inutilidad política de cualquier novela mala hay que escribir novelas buenas pero yo sí creo que se deben escribir novelas con intención política y de participación y de interlocución social no creo que uno escriba para salir por la tele o para darse el gustazo o para asombrar a los vecinos yo creo que bueno si tomar la palabra en público habrá que decir algo y no creo que sea tan impensable la literatura disidente el lazarillo es literatura disidente no se puede conceder una novela más disolvente que el lazarillo que sin embargo tiene una lectura muy amena y muy fácil y muy sencilla se publicó anónimo pero bueno estuvo prohibido censurado un poquito pero no estuvo fuera de circulación casi nunca y de hecho ha estado en los colegios siempre y sin embargo sigue teniendo el mismo poder de disidencia lo mismo la lozana andaluza puede que lo tenga pero joder leerse la lozana andaluza es tan difícil o sea solo Goiti solo lo ha logrado y no sé si lo ha entendido yo creo que Galdós es una literatura realmente subversiva desde mi punto de vista entonces yo pero y lo segundo ya acabo aparte de intentar escribir buenas novelas pero que reflejen o construyan una realidad e intervengan en ella siempre en diagonal yo no creo que tengan que ser evidentemente políticas no es necesario aunque tampoco está mal yo no tengo ningún rechazo a eso yo creo que los escritores la gente que estamos trabajando en esto tenemos dos responsabilidades que es nosotros somos los que podemos aportar una lectura de la tradición literaria nosotros somos los que tenemos que decir como estamos leyendo nosotros ahora el lazarillo y cuál es la diferencia entre la mina y la colmena y explicar qué tradición reivindicamos eso creo que lo estamos incumpliendo o a veces estamos o sea que decir Philip Roth no puede ser nuestra tradición literaria aparte de porque es un facha y un machista porque no es algo que realmente nos debería dar vergüenza entonces tenemos que aprender a leer y compartir nuestras lecturas y segundo que no se habla en el libro y lo entiendo porque sería otro libro qué hacemos con la crítica literaria porque si eso es responsabilidad de los escritores imaginemos de los críticos y para mí esos serían otros dos ángulos de incidencia que realmente para mí sí constituyen un horizonte de posibilidades en los que la literatura puede recuperar una fuerza de intervención en la sociedad hoy hemos empezado con una mesa de novelistas la intención es que el siguiente debate sea un debate con críticos también el que podamos discutir Marta yo no sé si tú piensas tu próxima novela no digo ya en términos disidentes sino simplemente si lo piensas en un momento en que los lectores son diferentes a quienes eran hace unos años no yo siempre he pensado en mis novelas en el tipo de libro que querría leer yo y eso fue lo que escribí siempre y y tengo que reconocer que yo pienso en el lector cuando la novela está terminada pero cuando estoy escribiendo no pienso en el lector y tampoco creo haber adquirido nunca ningún compromiso ni ético ni estético mientras escribía y ayer veía una serie de televisión el ala oeste de la Casa Blanca que fue una serie mítica en su momento y estoy viéndola otra vez y pasó algo que me trajo a este debate hay una poetisa que le van a dar un premio importante y entonces empieza a recibir presiones para que en su discurso se haga una proclama de algún tipo y entonces ella pues se pregunta si debe hacerla y entonces alguien le dice es que el escritor tiene la obligación de hacer estas cosas entonces ella dice no el escritor ni siquiera tiene la obligación de decir la verdad el escritor la única obligación que tiene es la de cautivar y yo me quedo con esa hablando de obligaciones luego está yo respeto muchísimo a una persona que es capaz de hacer política desde una novela que tiene una ideología que quiere transmitir desde sus novelas pero no creo que la disidencia sea un ingrediente fundamental de la obra literaria David ¿el escritor tiene alguna obligación o a lo mejor habría que hablar en términos de responsabilidad? Sí me llama la atención que siempre se suele hablar de ese escritor que escribe por encargo como el escritor que es de izquierdas y que busca con su literatura transformar la realidad como si el resto de los escritores que aparentemente son ideológicos que aparentemente no hablan de política en sus libros a esos damos por hecho que no escriben bajo ningún mandato ideológico pero volviendo a la pregunta dices los escritores decías no están ni se les espera en este tiempo de crisis parece que no están a la altura de lo que la ciudadanía sí parece que ha salido a la calle la ciudadanía parece que en términos gramscianos ha elevado su conciencia y sin embargo da la sensación que los escritores no siguen a lo suyo encerrados en sus temas de siempre y esto yo creo que es muy interesante plantearlo de la siguiente manera normalmente se habla del fracaso de la literatura social de la literatura política de esa literatura que busca transformar la sociedad asumimos hemos asumido ya que la literatura no vale para nada quiero decir no es capaz de cambiar nada pero yo creo que el verdadero fracaso no ha sido de una literatura social con vocación política sino de la literatura en sí misma porque la literatura desde que renuncia a intervenir en el debate público desde que renuncia a ser una fuente de conocimiento y simplemente se encierra o en sí misma o en narraciones del yo donde todo conflicto es individual moral psicologista entonces yo creo que esa literatura ha fracasado y lo que se comprueba con la crisis económica donde toda la ciudadanía se ha elevado la conciencia es que la crisis los escritores que la literatura no ha estado realmente a la altura y que no está actuando con responsabilidad lo hemos hablado alguna vez todo el mundo está echando la culpa a los economistas de por qué ningún economista fue capaz de pronosticar la crisis y lo que nos preguntamos nosotros es ¿y por qué ningún escritor fue capaz de decirnos que esto iba a pasar? leyendo las novelas de los últimos 20 años sería inimaginable pensar que en 2007 2008 2009 iba a pasar esto porque las novelas nos mostraban un mundo feliz en el que nunca pasaba nada donde todo conflicto era por amor o porque se me había muerto el padre pero nunca había un conflicto social político de verdad por lo tanto creo que hay que exigirles también responsabilidad a los políticos en esta coyuntura a la que estamos a los escritores ¿creéis los demás que los lectores deberían reprocharnos a los escritores de qué estábamos escribiendo antes de la crisis en aquellos años qué tipo de interpretación qué tipo de imagen de la sociedad en que vivíamos o no? hombre yo creo no por defender al gremio pero creo que es muy difícil reprochar al escritor individual no haber escrito sobre determinado tipo de cosas si es llamativo hacia dónde se han ido los escritores en los últimos 20 años que ha sido o bien al pasado y puede ser un pasado también muy cargado políticamente como la guerra civil o a ese no lugar del mundo capitalista que se refleja en un montón de novelas por ejemplo si yo pienso en esto que me horroriza el término pero de la generación nocilla toda esta novela digamos estos últimos pienso últimos coletazos de la posmodernidad que en el fondo asumen como quizá hemos asumido con demasiada facilidad que efectivamente la literatura no tiene ningún tipo de función social que la literatura es un ente autónomo que de todas maneras el capitalismo está ahí para quedarse que el escritor tiene que ocuparse de otras cosas y tiende a hacer una literatura supuestamente apolítica seductora brillante inteligente pero que no busca una relación directa con la realidad por supuesto no hay cosa más propia de este capitalismo tardío que hacer precisamente eso cuando hablábamos de que la ideología está en todas partes luego también la literatura es un proceso lento quiero decir tenemos que distinguir entre una literatura que intenta ahondar en la realidad y una literatura que intenta ahondar en la actualidad yo me siento bastante incapaz de ahondar en la actualidad porque yo paso años antes de empezar un libro que ya he pensado y años terminándolo no voy a decir que ya se habrá acabado la crisis porque parece que va para largo pero quiero decir esto no es el periodismo entonces lo que sí hacen muchos escritores me da la impresión es intentar seguir escribiendo con esa preocupación por lo real pero no por la actualidad y desdoblándose como figura pública en artículos en colaboraciones en actuaciones políticas directas para mostrar ese compromiso con lo actual que tan difícil es por lo menos a mí me lo parece desde la construcción literaria Rafa y vamos a ir cerrando esta parte para abrir con el público ¿qué nos pasa o qué nos ha pasado durante todo este tiempo a los escritores con la realidad o como decía David con lo que en la realidad hay de conflictivo bueno pues yo creo que sí estoy totalmente de acuerdo con José yo creo que sí que hemos tenido un poco de alergia a la realidad no se nos puede reprochar a nadie individualmente pero en conjunto ha sido una deriva monstruosa yo el otro día estaba leyendo a Dickens como siempre y la verdad es que ya al final me acostumbré a contar en Guinea y en no sé qué y claro si tú coges una novela de Javier Marías yo creo que cuando digamos un marciano que llegue y lea novelas ¿cuánto valían las cosas en los años 80 en España? en las novelas no sale ¿cuánto valía un piso? ¿cuánto valía una caña? ¿cuánto ganaban los personajes? ¿y con qué trabajos lo ganaban? tampoco ¿no? no se sabe qué hace nadie en las novelas están todos divorciados probablemente tienen problemas económicos ficticios pero que no les impiden eso coger un avión para ir a investigar el falso suicidio de un amigo yo no puedo hacer eso pero no ni un taxi puedo coger para investigar el aparente suicidio de un amigo mío y no hay son novelas muy abstractas porque realmente les ha dado o nos ha dado un poco de alergia a la realidad y en ese sentido sí creo que la literatura ha sido una literatura básicamente reaccionaria apoyando firmemente la ideología dominante ¿quién quiere decir algo más para cerrar o abrimos? no, bueno yo decía que no creo que ningún lector le pueda reprochar a un autor los temas que ha elegido porque encima después el pobre autor elige el tema FETEN y vende 4.000 ejemplares y tampoco hace pero sí no había pensado en eso pero sí es cierto que hemos escrito muchos libros donde dentro de 200 años nadie va a poder encontrar datos que valgan para algo para reconstruir cuál era nuestra pequeña forma de vida en los primeros años del siglo XXI Bueno, si os parece abrimos un turno de coloquio podéis pedir el micrófono lo que sí os pediría o más que pedir os exigiría que fuerais muy breves comentarios, preguntas pero muy breves para que podamos intervenir los más que podamos ¿alguien se anima a arrancar? Hola, buenas yo simplemente un planteamiento tanto que habéis planteado el descenso y la remuneración que habéis sufrido y todo eso ¿os habéis planteado alguna vez algún tipo de acción colectiva? es decir de una perspectiva más izquierdista seria a través de algún sindicato desde una perspectiva más corporativista de una manera gremial o colegial es una de las dudas que me surgía luego por otro lado también con el tema de yo más que hablar de inconscientes ideológicos y otras cosas yo hablaría de los filtros editoriales fortísimos que operan en la actualidad que es lo realmente determinante es decir la dictadura de lo políticamente correcto permea absolutamente todas las formas de creación en las películas ya no se fuma en los libros tampoco y no sé si alguien ha tenido la grata experiencia aquí tampoco pero no sé si alguien por ejemplo ha tenido la grata experiencia de leer alguna novela romántica antes se le llamaba rosa últimamente siempre que hay sexo es con preservativo ¿de acuerdo? si por lo que sea se rompe el preservativo o follan sin condón siempre hay un embarazo y por supuesto nunca hay aborto ni se plantea ¿de acuerdo? eso es una ideología subyacente yo creo que clarísima y que permea absolutamente el 99,9% de la novela romántica pero vayamos a la novela negra que es de los pocos nichos donde sí que se permite una cierta crítica social ¿de acuerdo? de una manera descarnada con temas de corrupción ahí sí que puedes poner a los políticos de corruptos a los banqueros de puteros etcétera pero claro es como salir del fuego para caer en las brasas porque el protagonista de esas novelas negras son machos armados individualistas ¿de acuerdo? es decir en la forma de detective o privado de policía por lo tanto yo que más de inconscientes colectivos hablaría de géneros el juego que pueden dar esos distintos géneros y la libertad que se les plantea y por supuesto los filtros editoriales sino los filtros editoriales y hilándolo con el tema ya a cabo de la acción colectiva yo creo que ahora mismo los periodistas están dando una elección de la manera de autoorganización después del cierre de público ha surgido el diario .es ha surgido Mongolia La Marea yo no sé los escritores entre las actividades heroicas de ciertas editoriales que llevan muy poquita gente y las cooperativas de periodistas tampoco os planteéis algo colectivo a nivel editorial o a nivel literario también de poder generar espacios donde poder escribir con más libertad sin esos filtros editoriales que antes planteaba nada más, gracias Marta por ejemplo yo sé que se lo ha planteado con otros hay un grupo de escritores que se lo han planteado yo y algunos amigos nos lo planteamos con un periódico digital pero nos fundimos en la más negra miseria a los pocos meses y lo que haría falta sería una acción colectiva organizada cuéntanos en este caso lo que hicimos fue montar una pequeñita colección digital para vender libros descatalogados a un precio muy básico se venden a 2,99 y recuperar libros de autores pero siguen siendo gotas de agua en el océano yo os digo esta colección está vendiendo de cada título pues 20, 25 ejemplares evidentemente la literatura como negocio pues es lo que tiene y organizarse la organización colectiva mira el día que se proponga una organización colectiva escucharemos las carcajadas cavernosas de los editores en torno a nosotros porque sabemos que desde el momento el libro lo seguimos pensando en papel o sea cuando uno piensa en un libro todavía no piensa en un código para descargarlo en un lector si no seguimos pensando en papel y una producción en papel de un libro es muy caro y ninguno tiene los medios ni la forma de tener esos medios para echar adelante lo que sí se puede hacer digitalmente sí es más factible un medio de comunicación de momento el asunto el digital que es esa puerta que se nos abriría por desgracia todavía un negocio muy residual y lo digo con pena porque es el mío brevemente ambas cosas primero me interesa lo de la acción colectiva yo creo que es algo fundamental efectivamente ante esta pérdida de beneficios de los escritores creo que sería muy interesante organizarse colectivamente para por ejemplo aunque tú crees que no es un abuso pero a lo mejor pedir que las editoriales den más del 10% de derechos de autor por ejemplo o exigir de forma colectiva algo que ha desaparecido que son los anticipos ya ningún editor bueno no sé cuál es vuestra experiencia pero es muy difícil encontrar un editor que dé un adelanto por una novela o por un libro ¿verdad? o quizá incluso para no hacerlo solo una acción colectiva gremial y unirse a demandas de la ciudadanía los escritores podían sumarse a la iniciativa de pedir una renta básica para que para que todos los las personas nada más nacer tengan una renta de por vida ¿no? por lo tanto que creo que facilitaría mucho el trabajo de escritor respecto a lo que lo otro que decías del filtro frente al inconsciente evidentemente tienes razón pero ojo porque pertenece a dos niveles cuando hablamos del inconsciente ideológico que es el que escribe estamos en el momento de producción del texto mientras que el filtro viene después que es en la etapa de distribución y que por lo tanto no hay que perderlo de vista pero ¿cómo? exacto pero el que produce el texto no es el filtro quiero decir quizá el filtro también forma parte pero que creo que pertenece a dos niveles pero que estoy contigo en que esto es determinante y no lo podemos perder de vista para un análisis de la producción literaria efectivamente ya que se me ha olvidado hay que tocar otro punto me parece que es el del lector habéis tocado el de la edición que me parece perfectamente bien ahí arriba están están arriba los que editan los que editan desde el poder el lector yo lo que veo es que el lector es un lector en tránsito solo leen los proletarios en tránsito hacia su trabajo o de vuelta es decir la materia de lectura se ha convertido entre otras también la novela negra en una materia leída para relajar y tranquilizarse durante el escaso descanso que tienen la clase obrera y la clase media y la clase que haga falta excepto los grandes burgueses y los grandes jubilados de este tiempo de burbuja que han conseguido hacerse con la jubilación suficiente como para vivir de puta madre y leer a Joyce o sea el resto de la gente está leyendo el tiempo de costuras y está leyendo cosas así que por supuesto que son ideología 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 tiene el cuello de mi camisa tiene clara ideología y la tuya también pero bueno quiero decir que cómo vamos a competir o cómo vamos a introducir un freno a la cantidad horrible de mentiras y a la visión del mundo absolutamente espantosa que nos están vendiendo donde lo básico es fundamental es nada se puede hacer vivimos en nuestro medio ambiente adaptémonos a nuestro medio ambiente nada se puede hacer en contra de eso el tiempo de costuras Arturo Pérez de Verte Javier Marías todo lo que se pueda leer en las grandes editoriales durante el metro donde todo el mundo lee o está con el puñetero Aipado o el Aipodo o lo que sea eso o sea y no hay relación ninguna entre nosotros me parece me parece que hay que preguntarse qué puedo hacer yo para para introducirme en ese en ese tránsito en ese espacio acabará estando la literatura esta literatura me refiero en los en los anaqueles de la ayuda de estos de ayuda personal y de autoayuda más o menos porque me parece que esta literatura se le parece mucho a eso pero qué hacemos para introducir qué hacéis qué hacéis para introduciros ahí yo totalmente de acuerdo yo creo que yo iba a contar a mí cuando me pregunta la gente te preguntan qué tipo qué música te gusta bueno a mí no me gusta mucho la música pero bueno como eso no se puede decir digo a mí me gusta mucho Brahms dicen ah pero eso es música clásica yo creo que va a pasar lo mismo cuando y tú que lees y dices ah pues yo estoy leyendo a Juan Marcé ah pero te gusta a ti la literatura clásica porque todo lo que hay ya es literatura de consumo popular y a los que nos gusta leer a Juan Marcé y a Flaubert pues somos como numismáticos filatélicos o piraos que oyen música clásica y que bueno es un circuito aparte que no tiene nada que ver entonces si hablamos de literatura deberíamos hablar de lo que de verdad es la gente en el debate queríamos haber hablado también del lector de la forma de leer en el libro también se plantea esa lectura pero hilando con lo que plantea Macua de ese lector que como dices vuelve del trabajo que lleva en su caso ese tipo de libro uno de los debates que plantea el libro es el de desde dónde escribir esa literatura disidente y una de las propuestas del libro es esa de funcionar como un caballo de Troya el hacer ese tipo de literatura de género que pueda llegar a todo ese tipo de lectores ¿no? Sí lo primero sí es verdad hemos hablado muy poco de lector y es verdad que una de las apuestas que tiene este libro es reflexionar sobre nuestro papel como lectores lo que pasa que por cuestiones de tiempo pues no lo hemos podido abordar todo hoy pero sí yo creo que una de las cosas importantes es que hay que aprender a leer de otra manera a leer de otra manera y a enfrentarnos y utilizo a propósito el verbo enfrentarnos de otra manera a nuestra tradición literaria dejar de leer la literatura como si fuera un encuentro complaciente y cómplice entre el lector y el autor dice un autor un novelista y poeta ecuatoriano autor de una de las mejores novelas que posiblemente se han escrito en esa literatura que se titula Entre Mars y una mujer desnuda dice que al final la literatura se ha convertido y esto no tiene tanto culpa al lector como el escritor insertado en el mercado se ha convertido en una niñera en una niñera que nos hace pasar el rato a los adultos lectores para que no estemos aburridos en ese tránsito de la casa al trabajo o en esos momentos en que nos queremos ir a acostar ya quizás estamos cansados incluso para ver la tele y nos podemos salir para conciliar el sueño eso no puede ser la literatura la literatura tiene que ser otra cosa la literatura te tiene que retar intelectualmente la literatura se te tiene que poner en frente y no tratar de contentarte como si fueras un cliente y el cliente siempre tiene la razón la literatura tiene que servir para otra cosa pero si es verdad como apuntaba Isaac ahora mismo que nosotros incluso en el libro hablamos de la estrategia del caído de Troya como una forma de cuestionar el sistema y partimos de la idea que presenta Belén Gopegui en un texto en un artículo muy breve que se titula Retaguardia y ficción si no recuerdo mal en la que donde ella dice que la literatura si quiere ser de verdad subversiva y que esa disidencia pueda surtir efecto a veces la literatura pues tiene que pagar ciertos peajes de sentimentalismo de ironía un poquito de complejidad formal que siempre gusta y al final que la novela tenga forma de bestseller ella no lo dice así pero me permito parafrasearlo a un riesgo de tradicionar sus palabras pero me permito parafrasearlo que la novela adquiera forma de bestseller para que el caballo se parezca a un caballo entonces si creamos una literatura subversiva bajo las portadas duras del bestseller y de un libro que parece que es para el gran público y ahí introducimos el discurso disidente puede ser una estrategia esto es una vía que exploramos que creemos que es interesante explorar pero que no es la única que proponemos en el que hacemos con la literatura Hola, muchas gracias tendría tantas cosas que decir pero voy a ver si soy capaz de ser muy breve bueno, el debate y el libro hay que historizarlo en el sentido de que es lógico solamente en una situación en la que el trabajo intelectual y por lo tanto el trabajo del escritor se ha metido en la cadena de producción la pluralidad relativa es mucho más importante que la absoluta y el escritor y el intelectual ya no puede ser esa conciencia crítica que habla de la sociedad desde arriba y diciendo lo que tiene que ser por lo tanto ahora el escritor tiene una ventaja y es que puede escribir desde abajo puede escribir precisamente en ese sentido yo creo que hoy en día todos los escritores pertenecen a una clase pluretalia o sea caso como mucho de libres profesionales cosa que antes no se tenía tan clara pero y esto tiene que ver con un asunto que me parece que se ha tratado muy de así de de refilón cuando Marta ha dicho la necesidad de cautivar que tiene la literatura tal vez lo más ideológico bueno no sé si lo más pero una de las cosas más ideológicas en las que incide fundamentalmente la literatura es en la noción ideológica del deleite y del dolor hay una cosa que yo creo que nos olvidamos y que en cambio los autores clásicos tenían bastante claro y es que lo principal que tiene que crear una obra literaria es deleite en la persona que lo lee el problema es que el deleite en una sociedad consumista y hedonista como la que vivimos es automáticamente problemático yo me atrevería a sugerir o a plantearos el plantear una literatura comprometida con el deleite y el dolor de las personas empezando por uno mismo escribir desde el propio deleite desde el propio dolor con la conciencia de que ese deleite y ese dolor no vienen puros del espíritu sino que vienen efectivamente de un inconsciente personal y colectivo y a partir de ahí ser digamos simpático con el deleite y el dolor de los que sufren más deleite y más dolor claro puedes hablar del deleite y el dolor en los pijos norteamericanos como hace la serie de los vampiros pero a lo mejor hablando de eso estás desnudando ideológicamente una realidad importante y en ese sentido incidiendo en la cuestión del deleite y el dolor me permito David y Isaac y también los que estáis aquí una pequeña crítica del libro y también de este debate y es que os estáis olvidando nos estamos olvidando de la poesía que tiene una problemática completamente distinta desde el punto de vista de la producción porque no genera ninguna plusvalía ni media ni nada por el estilo si ya la novela tiene problemas imaginaos la poesía en el libro no se habla prácticamente nada de la poesía y aquí tampoco porque todos sois narradores básicamente entonces creo que es importante plantearse que en cambio las nuevas condiciones de producción literaria en mi opinión le están sentando muy bien a la poesía porque estas nuevas condiciones implican la muerte de Laura literaria básicamente el poeta ya no habla de un espíritu sino que habla justamente del placer y el dolor de las personas es cierto que esto lo digo porque estoy aquí sentado al lado de Inma y esto aún no le influye mucho pero la ventaja que tiene la poesía en estos momentos es precisamente que tiene un modo de producción y de recepción mucho más comunitario no se lee se recita en grupo hace que las personas se sientan a gusto o no estando juntas y de alguna manera está más relacionado pues con una performance o con el teatro no lo sé de esta manera me parece que se vuelve más directo el poder hablar de ese deleite y de ese dolor de las personas que me parece lo que es realmente comprometido en la literatura el debate lo hemos acotado necesariamente a la ficción narrativa no descartamos que hagamos otro debate con poetas igual que en el libro de alguna presencia de la poesía porque si no no seríamos capaces de concentrar en una hora y media todo lo que podríamos hablar pero aún así si alguno quiere recoger el tema alguna vez yo creo que es una una observación muy pertinente si es verdad que la poesía ha evolucionado de otra forma y que justamente yo creo que ahora está en un periodo no diría de esplendor pero bueno de visibilidad social de empujanza de fuerza y está así como nosotros estamos metidos en burbujas yo creo que la poesía sí está interactuando y haciéndose presente en la sociedad sí creo que eso sí se nos ha faltado sí yo estoy de acuerdo con la crítica es verdad que hay poca poesía pero es verdad que tampoco pretendíamos hablar o queríamos hablar de literatura no de géneros concretos pero es verdad que cuando vamos a los ejemplos tendemos a la novela es verdad pero es verdad que la poesía incluso parece como tú bien señalas que que se produce de otra manera un ritmo distinto que por lo tanto no está parece ser tan sujeto a los tiempos de rotación del capitalismo pero sí es verdad que posiblemente sea en la poesía donde precisamente hay menos dinero en juego que en la narrativa donde hay más casos de corrupción en los premios literarios no es el cantar yo creo que es el tema es verdad que hay poetas muy que están en la calle estoy pensando en poetas de la conciencia crítica por ejemplo que que sí están haciendo un trabajo realmente contrahegemónico importante pero después está la poesía dominante donde bueno no los que dominan el mercado el mercado poético no hay un mercado de premios literarios y allí y allí que es donde está el dinero y allí no pero yo recomendaría el termino el anexo que presenta José Antonio Fortes a su ensayo intelectuales de consumo donde presenta una serie de premios literarios de los últimos años quién estaba en el jurado y a qué amigos se lo daban solo con esto termino yo insisto en que hoy nos hemos centrado en la narrativa en la ficción narrativa pero haremos otro debate con David o con Marta o con otros autores con poetas también en los que podremos hablar de poesía digo por no irnos ahora que nos daría para seguir hablando entonces damos una una última palabra al público porque nos tenemos que ir que cierran bueno Juan García Hortelano tiene un libro de poemas pequeñito que se titula La incomprensión del comercio y yo me preguntaba y os traslado la pregunta a vosotros si no creéis que como narradores actuales vosotros mismos no tenéis la sensación o la intuición o cierta idea vaga de que con todas las penuras económicas que pasáis el mercado os comprende perfectamente sí que nos comprende es lo que decía yo al principio de que el mercado hoy lo asimila prácticamente todo y que por mucho que uno pretenda ser un escritor disidente de alguna manera también es un escritor conforme y está utilizando vías de distribución conformes y un sistema de publicidad etcétera etcétera y en ese sentido no estoy tan de acuerdo con lo que con lo que se decía antes no recuerdo quién era que decía que ese filtro ideológico que hoy ya no fuman que usan preservativo etcétera etcétera a mí me parece que es porque probablemente los autores también han cambiado cada vez un más menos salvo Rafa y eso se refleja en el tipo del libro que estás haciendo porque al final quieras o no tu propia experiencia y de la gente que te rodea influye en lo que estás haciendo pero a mí me parece que una de las cosas que caracterizan precisamente a la bueno a la asimilación y a la distribución de la obra cultural es que casi todo cabe siempre que haya un mínimo que el editor que el mercado llamémoslo más en general considere que hay un determinado número de personas que están dispuestos dispuestas a comprar ese libro entonces por eso yo creo que cabe casi todo que el mercado nos comprende perfectamente mejor de lo que quisiéramos a veces bueno vamos a tener que cerrar el debate teníamos el compromiso de estar una hora y media cierran la librería Marta se tiene que ir también que sabemos que tiene un poco de prisa entonces esto da para seguir discutiendo como digo convocaremos otros debates a propósito del libro con críticos con poetas con lectores que quieran intervenir en esta en esta discusión yo os animo a que a que leáis este que hacemos con la literatura a que a que prolonguéis este debate esta discusión que como empecé diciendo parecía que había que justificarlo pero está claro que no o sea que no hay que justificar por qué debatimos hoy qué hacemos con la literatura muchas gracias a todos a José a Rafa a Marta a David y a todas y todos vosotros por haber venido gracias gracias y a todos gracias y a todos CC por Antarctica Films Argentina